Esto no es radio por 99.3 Quiero agradecer a los muchachos por siempre acompañarme en cada uno de los cracking Pedirle al pueblo dominicano y agradecerle lo que por año hemos venido haciendo Y hoy no puede ser más de lo mismo Soy amigo del doctor Nathra desde en el 2005-2013 escribíamos en una página llamado dominicanrap.com Se hacía un foro discutiendo de rap Y yo quiero a ese negro, quiero a su madre porque era como un hermano para mí y para mi hermano Y está en una situación difícil Ayer lo vimos en un live dentro de los cuales uno siente hasta dolor El 17 de abril Una familia se me acercó Por íntegra me dijo Ramón, mataron a un hijo mío que se llama Yosomal Fernández Y yo le digo, mira, yo estoy como atareado, tengo un estrés Si aquí, pues no lo sabe, a mí hace tiempo que me han pedido descanso obligatorio Pero yo he estado forzando todos los días, haciendo esto todos los días Pero el doctor me ha pedido un descanso obligatorio Porque el estrés y la tanta cosa que estoy manejando Iba a joder, o sea, el estrés cogió para un riñón Y me iba a joder Todavía estoy en ese proceso, me estoy medicando Lo digo por vez primera Y yo, desde el 17 de la muerte de Joshua Me hice cargo de ese caso Lo dije a través de mis redes sociales Y yo pedí a través de mis redes sociales Que se hiciera justicia Sobre ese caso de ese joven Que fue asesinado durante un atraco Lo menos Que La madre de Joshua Sabe que intentó quitarse la vida varias veces Esto no lo sabe nadie Y yo le dije a ella Confía en mí que yo voy a hacer lo posible Para que aparezca lo que pasó Que se haga justicia Claro, se aclare Y entonces le dije a ella, miren Me dice, el amor, que la justicia La prensa no nos pone atención Yo le dije, sí, vamos a hacer algo Y yo le dije, miren Después de habernos cansado Le dije, miren, hágase un video El video que está ahí Se lo mandé a hacer yo Para decir, para yo subirlo a las redes Para que también ustedes me ayuden Porque es que yo lo he tirado por todos lados Miren, yo soy Juan Fernández Atención País Y lo subí ya todos los días Y le dije, mira, díganle a su hija Que le haga un video Pidiendo a usted Mire, mi nombre Y ella hizo eso Que este que está aquí Iba a ser demandado Por la discoteca Kisbal Porque ellos me dijeron Que ellos no querían entregar el video Y yo escribí en mi íntagra Atención Atención, discoteca Kisbal Entreguen los videos De Nosotros estábamos en este caso Desde el primer día Perfecto Ya luego de usted saber más o menos Quién fue Joshua Para nosotros Y para la sociedad también Paso y le explico qué pasó Sucede Que ese día ¿Sabes cuándo eso? Esa es la madre de Joshua Una hermana La hermana Dieciocho, dos días Porque me contrataron por internet Le manden Escriben por whatsapp Joshua sale Él viene a su casa Se viste Se cambia Llama a su mamá Le dice que va a salir Con los compañeros De infotero Y sale Su mamá le dijo ¿Dónde vas a estar? Le dijo Voy a ir a un bar Con los muchachos Se llama Kiss Perfecto Perfecto El punto es que él se fue Se subieron hasta historias Que él estaba con sus compañeros Y luego se borraron No sé qué pasó Ahí yo fui fuerte Con el elemento Porque tanto audio Descríbeme por escrito Porque aún no recibe Tanto mensaje Ella me escribe Entonces yo comienzo Hacerme más preguntas Si uno Para yo preparar mi muñeco Para saber quién Que eso Que hizo Andaba con dos Uno de sus amigos Que fue que se montó Que se subió En el conductor Con él Él Dice que fue Uno de los asaltantes Que estaba Al otro lado de la calle Si No nos quieren Entregar los videos Ellos como que Se resistieron Yo pienso que es Porque ellos Se van a ver afectados La discoteca No quiere entregar Los videos Todavía No Esa conversación Hace un mes Que yo estoy detrás Del caso de Joshua Eso hace un mes Esta conversación Con los familiares Nosotros Ustedes confían en mí Es que lo mío No es según Hace un mes Yo estoy conversando Con los familiares Pero yo les voy a enseñar El video Donde matan a Joshua El vehículo Cómo quedó Y lo que recuperó La policía Ahora vamos Para el 18 Bueno Otra cosa Que puedo aportar Es que Él ese día Andaba con 35 mil pesos Y No aparece Ni el dinero Ni su billetera Ni su celular Ni su celular El carro Sí El carro Está No recuerdo bien Y no sé qué De homicidios Y ahí están Sus lentes Y su cargador Pero No aparece Yo le dije Olvídense del dinero El día 19 De abril Yo hice una crisis A homicidio Y se consiguió esto El pueblo Yo no soy una persona Que di que asegú Y que no La cosa es Así Entonces Que se recuperó Esto recupere yo De Joshua Miren los países Para los que están Escuchando Es como su monedera Nadie tiene eso Porque yo Yo tengo el caso Hace un mes El celular Exacto Mire Describe lo que El celular Y todo lo que Está en la billetera El celular Que tarjetas Tarjetas Excepto 35 mil pesos Que yo le dije Olvídense los 35 mil pesos A mí no me importa Esa mierda Estamos cerca Pero yo fui a homicidio Y hice una crisis El 19 de abril El pueblo no sabe esto No Verdad Que muchos No hablan de ese caso No Porque ustedes me conocen A mí Tú lo estabas investigando Investigándolo Claro Sigo Yo vengo Vamos a presentar A Joshua Y luego Vamos a llegar al video Que yo obligo A la madre Hacela Para que me ayude Si usted necesita ayudarme Hágame un video Porque yo me siento solo En esto Ya que la prensa No quiere coger este caso No porque nadie ha hablado de eso Ahora si es bueno cogerlo Ahora si claro Mírenlo ahí Yo le dije Mándeme una imagen De Joshua Tolentino Estaba mostrando unas imágenes Como de Sus diplomas De graduación Y los dos carnes Porque yo le pedí Todas Todas las cosas Si de verdad Le estudiaba Si de verdad Era un buen Era menor de edad Joshua No No un adulto Pero adulto 18 19 Porque se ve muy jovencito Jovencito No porque yo tengo El expediente Ok Y el interrogatorio Del taxista Y no abriro Sí Hasta ahora Eso es lo que Tenemos Confirmado Pero para nosotros Poder saber en sí Qué pasó Porque ok Nos estamos basando En lo que cuenta Un amigo Pero entonces Queremos saber Qué pasó En sí Porque realmente No confiamos En lo que dijo El amigo Queremos saber Qué pasó Y al día siguiente Del hecho 22 de abril Los administradores Del bar Que se llama Kiss Lo que hicieron Fue que publicaron Que no iban a abrir Por cuestiones Sé que tenían Problemas técnicos Y no abrieron Cuando ella me dice Eso a mí Y el discrim Me dijo a mí No La discoteca Está cerrada Entonces Yo hago el siguiente Post Y digo Atención Kissbar O entregan los videos O ustedes son Cómplices De un homicidio Que queremos aclarar Le escriben A mi community manager Lo siguiente La discoteca Kissbar Porque nosotros Somos personas Que no nos vamos A prestar Y que se sepa Ah Pero que Tolentino Y el equipo De Tone Radio Tiene un mes ¿Qué dice aquí? ¿De qué fecha eso? La fecha Es el 24 de abril Escribe Nosotros estamos cerrados Eso es lo primero Lo segundo Fue una Una pérdida De un atraco Que fue más lejos Que el diablo Oye Llegar a Tolentino Que traté de quitar el post O podía ser demandado Ni siquiera fue A él Que estaban atracando Ellos tenían razón Que en el reporte policial Que se hizo Es el community manager De la discoteca Ok Que le escribe A mi community manager No se menciona El bar Es lo primero Porque fue en la vía pública Eso es lo que se dice Esto es lo que me dice El dueño del bar Porque quien habla Es el abogado Escribiéndole a mi community manager Y dándome un tiempo Para que yo quite el post ¿El país no sabe eso? No No lo sabía Que nos quiten la etiqueta Y mejor que expliquen A los otros negocios De los alrededores Porque ellos no muestran el video Que nos quiten el cacho Y del post Y así no tenemos que subir Ningún comunicado Porque eso no es lo único Que nos están afectando Dice que fue por alrededores Pero yo Lo que quiero es que Que nos dejen de mencionar Porque mencionar Estamos en lo mismo Ahí Cuando el community manager Me manda eso Le digo Mándame el teléfono Y ahí Hablo con el abogado No yo no quiero hablar Con usted Pásenme el dueño Y el dueño me explico Ramón Nosotros le entregamos los videos Al discrim ¿Cuál video? Yo lo voy a presentar Donde están los disparos Y me salió Eso me lo va ahí sangrando Y lo montan ¿Quién lo tiene? Ramón Tolentino Porque yo estoy con el caso Desde hace mucho Mi dolor viene Y yo sabía Que había una persona cerca A nosotros Claro porque tú hablaste De ese tema aquí Tú buscas las noticias Y la única que sale Es la tuya Y tal vez una noticia más Nadie hablaba de ese caso ¿Dónde Dónde Está Este bar Tolentino? Ahora mismo Chichín Más o menos para Sí, gracias Sí Está aquí en el Distrito Nacional Está cerca Se voy a decir Ahora mismo Después que yo digo Mírelo aquí ¿Verdad? Estoy hablando con ella Vamos a poner Yo digo Mándeme La orden De la Fiscalía Esto además lo tiene Ramón Tolentino Porque yo tengo que Investigar si de verdad Existe una querella ¿Al nombre de quién? No se sabía Si no de unos atracadores Mírelo ahí Está en la querella Que mandan los familiares Le digo Vamos a hacer Una imagen bonita Para hacerla viral Mírelo ahí Joshua Señora Aquí la cosa Tienen que hacerse viral Para que se resuelva Vamos a ponerlo Por otro lado Porque como yo estaba solo Y la prensa No quería ayudar en esto Yo Me tuve que tirar esto Encima solo El tema Cuando no funciona el Estado Por eso tienen que hacerse virales Porque los que tienen que hacer su trabajo No lo hacen Vamos a ver el video Lo de Joshua Está vivo Yo no sé si está vivo Vamos a llamar Vamos a llamar Está vivo Está vivo Mira, mira, mira Fue lo mío Ahí loco, diablo Dame, ve, dame Mira, mira Ahí está Joshua Botando sangre de la cabeza Está vivo, loco Yo no sé si está vivo Vamos a llamar Vamos a llamar Vamos a llamar Vamos a llamar Mira, mira, mira Fue lo mío Ahí loco, diablo Dame, ve, dame Mira, mira No lo tiene nadie Obligamos a que nos entregaran Hola, Tolentino Hola, Tolentino Me dice ella La hermana Tolentino, por favor Ayúdenos Mi madre está estosada ¿Qué vamos a hacer con Joshua? Yo le digo Por favor Y que miren La noticia me ha dejado solo Pocas personas Pocas personas se han hecho eco Mira, haz lo siguiente Hazle un video a la señora Póngala frente Y dale una foto de Joshua Para que crean el video Me dice ¿Cómo, Tolentino? Dígale allá que se concentre Que haga un llamado al presidente Este video que está viral Es que yo le mando a hacer la madre Bertina Mecena Estoy aquí Haciendo esta denuncia Por el asesinato de mi hijo Joshua Omar Fernández Y fue asesinado El domingo 16 de abril En hora de la madrugada En el parqueo De la discoteca Fistar Con signo a la avenida López de Vega Hasta ahora es la fecha En la que no he recibido Tengo información Sobre los asesinos Sobre los asesinos Que eran unos atracadores Fueron a atracar ahí Y dispararon Y me mataron mi hijo Fue en el parqueo tolentino Según ella De la discoteca Fue en el parqueo Te va a cerrar La discoteca se le diga de eso ¿Qué son estos? De óleo De Ciudad Nueva El parqueo de Justicia De Ciudad Nueva Por favor Quiero justicia El texto Se lo escribo yo A la madre Digo mira Escriba lo siguiente Solamente Gabi Mira la cara De esa señora Una señora Que se le ve Yo le escribo El texto Coño Y el video Que hoy La prensa agarra Es el video De tolentino Que está arriba No me voy a quedar callado Y lo que me duele De doctorcito Es Que yo publicaba Diario Coño Y quizá por miedo Dios mío Lo que tolentino Publica Fue lo que Eso ahí Fue lo que pasó Esto Me entretenía Que acercarte A mí Porque yo Tú me sigues Y yo lo publicaba En las redes sociales El caso de Joshua En la biblioteca Quisbal ¿Por qué esperar Que se ha llamado Coño papi Mira lo que tolentino Está publicando Mira Vamos sentando Como padre Pasó tal cosa No lo dijiste Este video La madre Estaba depresiva Para quitarse la vida Porque Joshua Era un yacho Genial Nunca había ido A una discoteca Un estudiante Magistral En Infotep Y fue primera vez Porque cumplía año Esto Que los editores Pongan en blanco y negro Por eso voy a enseñar A los compañeros Miren el vehículo Ay Dios mío Donde llevaron a Joshua Ensangrentado Ahí Porque fue en la cabeza Y va botando Ahí es que lo montan En su vehículo Ahí Desangrándose Tolentino está mostrando Un carro En el interior De un carro ¿Quién tiene eso? Coño Nadie Porque yo estaba En el caso Hace un mes Impulsando Milidades sociales Impulsando Impulsando Milidades sociales Tratando de que el país Mejore por encima De quien sea Por eso estoy Citado El día 23 Yo estaré poco Yo pide dos semanas Primero porque estoy Un poco conmovido Y otro porque Tengo muchos problemas Judiciales Tengo Tengo El 23 En Gaspre En Santo Domingo Oeste Otra citación Y tengo otra En Santo Domingo Norte Ya mis abogados Carlos Escalante El 23 Vamos a la primera cita ¿De qué? De delincuente Nadie me va a callar Coño Porque yo pongo Una foto aquí Y porque la pongo En otra parte Entonces el 23 Yo tengo La primera cita Ahí en Gaspre Yo tengo Problemas con eso Yo voy a seguir Presentando aquí Los delincuentes De este país Le digo Mándame Ahora el nombre Completo otra vez Yo me lo sé El nombre Yo soy Omar Fernández Yo lo trajo Por la mamá Melina De Sena Berroa Lo escribo En las redes Pa 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 Familia Y lo tiro Porque tienen que ayudarme Porque ya yo no sé Qué hacer Los medios No me cogen la noticia No No me hacen repos Pero yo confiaba En Dios Y confiaba En lo que yo estaba haciendo Aquí Le presenté Y aquí Está todo Anoche Anoche Ahorita cuando me levanto Me encuentro con esto Buenas noches Hola Tolentino Le estoy enviando Este mensaje Porque temprano No tuve tiempo Pero quería decirle Que Muchísimas gracias La familia De Joshua Fernández Está muy agradecida Con usted Porque Cuando muchas puertas Y medios Nos cerraron las puertas Usted Fue el único Que Mostró Disposición Independientemente De que su condición De salud Estaba un poco afectada Y estaba muy atareal Usted Nos Nos extendió la mano Y nos abrió las puertas Usted Desde el día uno Ha estado Con nosotros Fue el único Que accedió A subir Los videos A subir el video De la mamá de Joshua Hablando Y de verdad Hoy por fin Pude ver la mamá de Joshua Ver un poquito La luz En medio De tanta angustia Y desesperación De verdad Muchísimas gracias Tolentino Su familia Está muy agradecida Con usted No con nosotros No Ustedes Tienen compañeros Aquí Yo no le voy a mentir Al país Yo tengo un mes Con ese caso Y si es él Tiene que condenarlo Tengo aquí El expediente El doctor Nastra Quizás Porque cuando Yo fui al lugar Ya sabía Que había alguien Detenido Yo Y cuando a mí me dijeron Es fulano Yo fui Para ver lo que estaba pasando Cuando a mí me dijeron Mira Fue hace Fue hace Casi un mes En un sitio Que se llama Kismar Mierda Se me cayó el corazón Pero no puede ser Que Que yo Sua este caso Porque cuando Me lo explicaron La magistrada Y yo no Porque yo Y después Cuando yo vengo Yo Le dije al hijo Doctor Nastra No te Vinculado No Pero si le dije Coño Usted es un abusador Men Y le puse ese video Al doctorcito Esa familia Está destrozada Y tú me veías En las redes Poniendo esa vaina Por miedo No tú No tú Tenías que acercarte O acercarte A la empresa Mira Lo que Tolentino Está poniendo Yo sé Y yo estoy involucrado No directamente Coño Y se lo dije A Andrea Y le dije Usted Usted ha jodido A su papá Su papá Un hombre Ejemplar Que tiene un Casandra No Porque aquí Que se lo pidieron Porque ha mostrado Cultura Porque ha montado Una gente Que viene de abajo Coño Yo andaba Con el doctor Natri Los dios Soria En Villajuato Mi amigo Y le dije Coño Y te dije A ti De niño Apúntate En el instituto Me le dije Apunta a ese muchacho En el instituto A los ocho A los siestas Y lo que yo Lo había ahí Reposado Le dije Coño México ¿Por qué tú No me dijiste? Porque tú Vaya que yo Publicaba eso Y el doctor Nada No puede echarse La culpa Aquí nosotros Lo que queremos Es Que estos dos Muchachos Sean apresados Tienen este muchacho Apresado Lo apresaron Anoche Cuando yo salga De aquí No voy a decir El nombre Pero hay Un Un diputado Que me podía Entregar A uno Pero Yo tengo La información Diputado Que usted Me pueda ayudar A que uno Por lo menos Uno de ellos Se entregue A este muchacho Lo apresaron Ayer Ese muchacho Se llama Chiquito Pero no es El chiquito Que se está buscando Tiene el mismo Nombre Pero fue apresado También por una muerte Pero si conoce La familia completa Y conoce A los dos Que se están buscando Pero él dice Que él no se va a tirar Cuaba de nadie Está apresado Ahora mío Mira Él está apresado Él Él está apresado Mírenlo ahí Él sabe todo 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 De estos muchachos Que lo vamos a presentar Al chiquito Mírenlo ahí Estos son los que se están buscando Por la muerte De Joshua Omar Fernández Y este Este que está aquí Él sabe toda la cosa Y me ha dicho Que él dice Que lo puede matar Apalo Pero que él Conoce a la familia Conoce a donde ellos están Pero que él no se va a meter En eso Pero él sabe Donde están ellos No se va a matar Porque estamos Una era de Trujillo Pero si yo me voy investigando Me dice que hay un diputado Que me puede ayudar Que si él le pida A uno de ellos Que se entregue Va a su casa Y se entrega Yo voy para ese diputado Cuando salga de aquí Por el doctorcito No Es por Joshua Omar Fernández Y por eso Santiago Matías Ofreció un millón de pesos Aquí está muy empático Con la muerte De Joshua Omar Fernández Si el doctorcito Tiene que ver Con eso O no Como Esto está en todas Las redes sociales Mirálo hay tantas mentiras Que hablan Mírenlo ahí Daniel Ramírez Santana Es el taxista Que usted se dedica Tan Usted sabe Por qué se encuentra aquí Si yo estoy aquí Por un atraco Podría usted narrar Por eso dice el doctor Señores Habló del dolor de padre Habló A no tener conocimiento De lo que realmente Tenía en sus manos Un expediente Que nosotros Como periodista Lo tenemos Y él estaba hablando Él está hablando Como dolor de padre Y él está diciendo Lo que más o menos Su hijo le contó ¿Por qué? ¿Podría usted narrar Lo que pasó El 16.04.2022 Afuera de la discoteca Quex En el sector En San Chenaco Donde usted y su vehículo Papá Mire En fecha 16.04.2023 Un amigo mío Del nombre Wesley Vince Calmona Ale El doctorcito Quien utiliza El número Papá Me escribe En mi whatsapp Papá Es un cliente mío De confianza Y me dice Que vaya a la calle 25 Del sector Villajuana A buscar a Chiquito El cual Es un muchacho De Villa Consuelo Y jugaba basquetbol Y es amigo de él O eso creo Cuando busco a Chiquito Él se montó En mi vehículo Y Chiquito me dice Que busquemos a Luis El cual es un muchacho Del barrio de Villajuana Y lo buscamos En la calle Moca Entre Tunti Y calle 4 Y de ahí Los llevé A Bar Kicks Que es donde estaba Wesley Vince Calmona El doctorcito Ahí los dejé a ellos Y me fui A seguir trabajando In Driver Pasado como Pasado como 40 minutos De yo dejarlo Wesley Vince Calmona El doctorcito Me llamó por WhatsApp Y me dijo Que vaya a buscarlo Por lo que fui Cuando llegué Esperé por ellos Como 10 o 15 minutos Fuera del lugar Cuando ellos se montan Doy la vuelta Para irme por la misma calle Que vine Ahí se desmontaron Chiquito y Luis Yo pienso que ellos Estaban buscando una chica O algo Pero cuando miro Veo que ellos Estaban atracando Como a 3 personas Entre ellos A una chica Ahí le digo A Wesley Vince Calmona El doctorcito Papá Y eso Y esa es lo que era En que metieron A lo que él me respondió Coño loco Yo no sé El mismo doctorcito Ahora Esas son las declaraciones Del taxista Porque la entrevista Del doctorcito Lo tenemos Porque no conocían El taxista No conocían El taxista Hice todo A la hora que se llamó A quienes buscaron Ahí se escuchó Dos disparos Y Chiquito y Luis Se subieron al carro Rápido Ahí aceleré Y salí rápido En vía contraria Ahí Wesley Vince Calmona El doctorcito Y yo empezamos A discutir Con Chiquito y Luis Y Wesley Vince Calmona El doctorcito Me dijo Que lo dejen En la discoteca Mint Del hotel napolitano Y a Chiquito y a Luis En Villajuana Y todo el público Toda la parte está ¿Cuánto recibe usted Por ese viaje? Mira Wesley Vince Calmona El doctorcito Es mi cliente Y yo siempre Acumulo la cantidad De viajes Y él me lo paga Junto Creo Que por eso Me pagó 500 pesos ¿Cuál es la característica De Luis y Chiquito? Ahí están Usted vio A los nombrados Chiquitico y Luis Portando armas de fuego Solo el momento De atraco Antes de eso No Porque el taxista Dice que lo trasladaba Cada rato A ellos dos ¿Por qué usted No había venido A la autoridad A ver esos hechos? Me atemoricé Porque ellos Están armados Y pensé En mi hija Y en mi madre Lo que Ahí yo voy Esa parte Eso hay que demostrar Que el doctorcito Es una cláusula Que diga Si conoce Al Tazio No Pues está diciendo Esa parte Es lo que podía envolver El temor De ese niño De no decir Lo mismo Que el taxista Sabía Por temor A tener a mi hija Y que esos muchachos Andaban armados Y se esperó Un mes Para ser Llamado Nunca disparó Nunca sabía Que estaban haciendo Chiquito y Luis Por eso el taxista Dice ¿Qué es lo que están Haciendo esos dos tigres? Mira están atracando Lo dice el taxista Lo que están haciendo Mala noticia Y lo dice claramente Nunca disparó Pero mucho más Bien Nosotros pedimos Justicia Por yo Somal Fernández Posteriormente A los hechos Usted ha vuelto A ver a Luisa Chiquitico No lo he visto Pero al doctorcito Si Ese es el taxista Que explica Esto Que es un documento Público Que está En las fiscalías Y que está Ya En las diferentes Páginas ¿Qué usted ha hablado Con el nombrado Wesley Vice Carmona El doctorcito Acerca de los hechos? Señores El doctor no tenía acceso A esto ayer El doctor era un hombre Que vive trabajando El doctor estaba Fuera de la capital El que está ahí Está hablando De acercamiento De un padre De que está diciendo Lo que a él le dijeron Que yo cogí un taxi Si me monté Entonces pasó Que pasó un atraco O pero si yo no sé Lo que pasó Yo tengo que venir Y dar la cara Lo que sí Yo tengo que felicitarlo Porque hay personas Dentro de esa propia Plataforma Que no ha hecho Que el doctor A eso Déjame yo dar la cara Y decir la cosa Como es Lo que él entendía Desde su punto de vista El hermano Brito Que está aquí Sabe que Desde el tema jurídico Es otro punto de vista Ahora a ver Lo que dice La otra parte ¿Por qué usted No le prestó atención A lo que dice él? Bueno ¿Qué usted ha hablado Con el hermano Wesley Camona El doctorcito Acerca de los hechos? Bueno Cuando lo volví a ver Le dije que si la policía Me hablaba Yo le iba a decir Lo que pasó Porque yo no tengo Que ver con eso Y él me dijo Que también lo haría El mismo doctorcito Yo tampoco voy a decir Que yo tenía que ver Con eso Que apenas cumplió 18 años Creo que Y él también Él también me dijo Que lavar el carro Y no andar en él Pero yo no le presté Atención ¿Qué busca El interrogatorio De doctorcito? Si contradice Todo lo que dice El taxista ¿Por qué usted No le prestó Atención A lo que dijo Wesley? Porque sentía Que no tengo que ver Con eso Y seguí trabajando En mi carro normal Aunque sabía Que en algún momento Me llegaría Me llegarían Por la placa ¿Dónde vive El nombrado Wesley Vice Calmona? En el mayor De los casos Lo he recogido En la calle 25 De Villahuana Anteriormente Usted había abordado En su vehículo A los nombrados Luis y a Chiquito Creo que no ¿Usted suele llevar El nombrado Wesley Calmona El autocito A discoteca? Sí Porque es mi cliente Él hace hoste Antes de ayer Le hice un servicio ¿Qué tipo de conversación Se sostuvo en el vehículo Posterior a los hechos Entre ustedes? Yo le reclamaba Y ellos me decían Cosas para que yo Dejara de pelear Y Wesley Reclamaba a estos Dos muchachos De lo cual Le decían Que ellos Hicieron un maldito Disparate Con haber Nosotros Con toda responsabilidad Necesitamos Que se busque O lo que haremos Con el alegado Legislador Que tiene Conocimiento No es que Él sabe Que él Como legislador Ha ayudado Muchas cosas Incluso a los familiares De ellos Y que él Podría interceder Para que ellos Se entreguen Joshua Omar Fernández Nos sumimos A lo que Dijo Santiago Matías Aquí no se está Buscando salvar La cabeza De Doltocito Aquí buscamos Agarrar A los delincuentes Lo que Dispararon El gatillo Lo que Nosotros Tenemos Meses Mes Perdón Detrás De ese caso Y lo que Hemos presentado Aquí el video Nadie lo tiene Porque desde el 17 estoy trabajando Para ayudar A esa familia Y le prometí Que lo iba a hacer Pero nunca Pensé Que la realidad Me iba a chocar Tan cerca Como esta Nuestra Solidaridad Un hombre Ejemplar Un padre De ejemplo Un padre Que hasta el día Del caso Pensó Que esa situación Tenía Un día Porque él solamente Vive trabajando Para su familia Vince Calmona Doctor Nastra Es un ejemplo En la República Un padre Ejemplar El primero Del grupo En tener Un hijo Dentro de los cuales Se relajaba Uno Y cómo te va a mantener Si tú eres joven Que este muchacho Me voy más lejos Que parte de la ganga De los Mina De Villajuana Querían tumbarle A la mujer Porque estaba buenísima E incluso se dice Que quizás por eso Él la había embarazado O sea en forma de chelcha Porque todo el mundo Le tiraba a ella Para enamorarla Vince mi amigo Su madre Ella sabe Lo que le estoy diciendo Y la hora Que tuve con ella Es Madre nuestra El doctorcito Cometió un error El silencio Pero un error Por el temor El mismo temor Que tenía el taxista Pero decir esto No estamos diciendo Que él mató Que él disparó Estamos diciendo De que el temor Quizás de decir Ahora Ustedes No tienen con vida A él Mas Joshua Omar Fernández Quien por vez Primera Como el doctor Se presentó Para hablar Con los familiares Pero dice que no quiere Suceder el proceso Yo le digo al doctor Yo te hago el acercamiento Con esa familia No son familia de mal Y yo sé que tú Con el acercamiento No vas A improceder Ante la justicia Sino más bien De que se sepa Entorpecer De que se sepa Que hay un padre Que comprende El dolor de una madre Que ejemplo hiciste ayer Que ejemplo de padre Que ejemplo de un ente social Que en los 20 minutos Que le habían pedido el niño Estaba Ya En homicidio Y lo envió Hasta sin abogado Que ejemplo de padre Como aquellos Por la cual Hoy La semana que viene Yo tengo que ir a Gapre La que viene Tengo que También la que viene Tengo que ir a Santo Domingo Oeste Y la que viene A Santo Domingo Norte Por padres Que no son como él Sino que aún yo Presentando los hijos En atraco Con orden De arresto Hoy me quieren callar Sometiendo a mala justicia Ve que diferencia De padre Ese es un padre Por eso ayer Le dije a Boli Que lo llamé Nagüero ha puesto Un tweet Que hasta donde Llegan la gente Hasta los hijos Cogen para hacer lives Y le dije Sin mucha Dígale a Nagüero Que por favor Que por favor Yo no mando a hacer Pero que Si puede quitar el tweet Porque se han adelantado Ante Un en vivo Que Santiago había puesto Y como pusieron La caráctera así Decir que hasta donde Llega el negocio De los lives De los views Que pueden hasta Sus propios familiares No Nagüero No Esta empresa No llega a esto No Y yo sé Que tú eres un padre Ejemplar Y te llevaste de mí Boli habló contigo Y lo hiciste Porque no quería Que tú cayeras en eso Porque hoy te van a condenar A la gente Y dígale que quite eso Y los retiró Si Con toda humildad Porque fue un tweet Que no es el momento Lice View No Es la familia La empresa está destrozada Yo quiero que se haga justicia Yo quiero que Nada No se sienta culpable De nada Pero que la sociedad Entienda que Estábamos delante De un muchacho De 18 años Que junto con el taxista Se vio amenazado Por temor Pero yo ponía esto En mis redes Todos los días Y la prensa Que hoy dice Justicia para Joshua Me dejó solo a mí Con ese caso Que yo hablé Con la madre Para que no se suicida Que me escriban A las 2 de la mañana Tolén ¿Qué podemos hacer? Ay Tolén No hay esperanza Que yo me tiré A los dueños De Kismar Para que mostraran Los videos Que yo le dije A la señora Mira Haga tal video Así Y la prensa Me dejó solo Y hoy Con tanta ignorancia Que yo veo Y yo diablo A cuánta gente Le toqué yo la puerta Para que me ayudaran Con esto Cuántos medios Que no voy a mencionar Le dije Miren Hay una familia Estrozada Y yo Entre todos Nos ponemos unir Ayúdeme A que la familia De yo Samuel Fernández Por lo menos Respuesten Por lo menos Me dejaron solo Y a las 2 de la mañana A las 3 Tolén Por favor Y yo como que estaba Entre las espadas Y la pared Por eso Me choca tanto Esta realidad De que por lo menos No sea Ni es Este muchacho Pero cuño Por lo menos Acercase a mí O al doctor Doctor Mira papi Habla con todos Mira yo te voy a decir La realidad de esto Coño y esperar Que el ministerio Te llamara Agradecer a este equipo Por siempre Confía en mí Ayer decía Y por qué no hablan Ahora ellos Y por qué Todos los tiran Lo que Yo solamente veía Que a mí Me iba a demandar De la discoteca Porque yo Sin investigar Por la desesperación Injuntamente Yo etiqueté Esa discoteca Loco Y le dije Que es un homicidio Vale Y la vida Es tan corta Que Porque yo Me desesperé Y ellos me dieron Nosotros Le entregamos El video Ramón Entonces yo Hoy le pido Disculpas A la discoteca Quisbal Pero fue la desesperación De una familia Que me estaban diciendo Que Porque yo también Que nadie Le quería decir nada Y que el único video La tiene La discoteca Entonces yo fui a homicidio Homicidio Me dijo No la discoteca No ha querido entregar Entonces yo Hice el post Atacando esa discoteca Quizás está dañando Un muchacho Que quiere echar Una discoteca Adelante Que no fue La discoteca Ya estaba cerrada Y la gente Se quedan ahí afuera Hablando Hoy yo le pido Perdón también A esa discoteca Le pido perdón A cada uno de ustedes Al ejecutivo Al doctor Nada Por lo que yo Estoy diciendo aquí Pero tú No tienes que ver Con eso Men Y Que el sábado Cuando La magistrada Le dijo Dale entrada Que llevaron A ese muchacho A posado Junto con mi hermano Que salimos A casa a las doce De la noche Y yo Partió Partió el alma Vale Bueno yo Nosotros tenemos hijos Men Ese muchacho A esa edad Es posado Tranquilo Y yo Sabía que ya Y El doctorcito Me está escuchando Mira discúlpame Como yo te hablé Pero yo te hablé Como el amigo De tu padre Que te dije Coño Porque callaste Por lo menos Por lo menos Decir Mira donde yo estaba Sucedió Un sucedido Y el neto Que estaba Con otro amigo Disparó Pero yo me quedé Era sencillo Si Dios no quiera Yo te vine a hacerme El otro tío Apuntar En el instituto De inglés Y después Lo vi ayer Que lo llevaron Para el palacio De justicia Con todos Esos reos También Es posado Y es fuerte Yo El doctor Necesita Yo nunca Pensé aquí Que todos los días Que yo digo Agarren a fulano Agarren a fulano Y la gente dice Que Tolentino Todavía da denuncia Y que aquí no se resuelve Hoy me quito Ante la autoridad Del sombrero Si De los 70 casos Que yo menciono aquí Que se lo he mandado A ustedes en el grupo Se resuelve 60 Porque yo no lo digo Porque yo tengo Que estar diciendo Si se resolvió Nosotros hablamos De la banda de la UBA Solamente queda UBA Para atraparlo Y hoy tenía La banda de la J En Santiago Gracias por confiar en mí Que si yo no hoy No sé Por mi declaración Quizás Está fuera de lugar La empresa Entienda que tengan Que tomar algo conmigo Porque lo pueden hacer Pero que ustedes digan Mañana Yo trabajé Con un compañero Que era un hombre leal Yo trabajé Con un hombre Que se llamaba Tolentino Que decía la cosa Como era Yo trabajé Con un muchacho Que presentaba la cosa Y cuando nos tocó A nosotros También lo hizo Porque si yo Hoy me siento aquí Hablar de la banda La J De la banda Que me mandó Ariel Que es la banda Más grande Que hay de los tres brazos No puedo callar De la banda De Chiquito Y de Luis Termino diciéndole a Brito Y a la familia Del doctor Y a su madre Tengo informaciones Para preocuparse Por el doctor Deja que la justicia Corra Pero ustedes Tienen que cuidarse Tienen que cuidarse Porque la declaración Que dio ese muchacho Es preocupante Por ustedes Esto es un estado Que no cuida A nadie Cuídense Doña Ana Que doña Marta Marta Que se cuide Y que se cuide El doctor Gracias A la familia Por creer Nosotros Y gracias A la madre Por decirle Mira yo Porque yo le dije Ayer que es difícil Mi amor Es que no hay nombre No hay nada Porque si hay un nombre Yo atacara Pero no Y ellos me escribían Al lado de la mañana Y por favor Largo Y yo no sabía Qué hacerme Yo me sé La vida entera De Joshua A todos Y él dijo Bien ser 35 mil Pero yo hasta Saludo y a ustedes Dije que Que siempre se pierde Cuarto Cuando la policía Se revisió Gracias a ustedes Por creer en mí Gracias